Soy Francis Paniego, cocinero, jefe de cocina del Hotel Echaurren en Ezcaray, en La Rioja. Toda la historia que hay en nuestra casa desde 1898 me impone siempre muchísimo respeto y muchísimo sentido de la responsabilidad para con ese legado, que es un legado por otra parte maravilloso. Siempre han sido mujeres cocineras las que me han precedido. Mi madre, mi abuela, la tía Cristina, la tía Andrea, junto con mis hermanos, con Félix, que se encarga de los vinos, que se encarga de la bodega, Marisa, y siguiendo un poco la estela de nuestros padres, pues continuamos con ese trabajo familiar tan bonito. Por eso quizás ese empeño en seguir aquí. Yo creo que no se entendería nuestra casa en otro contexto que no fuera Ezcaray. Yo no soy un fotógrafo profesional, pero sí que soy curioso y me infunde muchísimo respeto todo aquello que comporta una actitud creativa. Creo que la fotografía para mí es una herramienta que me puede ayudar de una manera muy clara a hacer mejores platos, fíjate. Adriana es una chica que trabaja la piedra y a partir de unas sencillas, sencillos cantos rodados, hemos elaborado unos platos y vamos elaborando cosas. Ya no se trata de comprar el último plato, sino de estar en conexión con gente que está muy cerquita tuyo y que siempre estaban ahí, que sin embargo, quizás por esas miradas que a veces tenemos equivocadas, de mirar a lo lejos, pierdes el punto de vista de lo que está más cerca. Goyo y María, que estos son un par de locos, que llevan 40 años elaborando queso. Creo que están haciendo alrededor de siete variedades de quesos diferentes. Solo tienen aproximadamente unas 150 cabritas en la aldea de Tondeluna, a mil y pico metros de altura. María yo siempre digo que es una cocinera de quesos, porque siempre está como investigando, haciendo cosas nuevas. Sin esa prisa, no sé, es todo como muy inmediato, todo es como muy auténtico. Esa es la palabra, todo rezuma autenticidad y da sentido a nuestro trabajo. Y Alfredo, que se ha empeñado en vivir de la agricultura, que se ha convertido en uno de nuestros proveedores principales, ¿no? Pimiento najerano, pimiento carnoso, maravilloso, y es cambiar un poco la filosofía, ¿no? Y encima ponerte un poco en comunión también con el medio ambiente. La ley KSL2 me ha transmitido mucha, mucha facilidad, muchísima sencillez. Me ha permitido centrarme en lo que había detrás del objetivo. Todos esos objetivos que yo busco en la fotografía ahora mismo, ¿no? Como una herramienta de crecimiento de mi cocina, creo que esta máquina podría dármelos. Toda la parte de nuestro trabajo, ¿no? De mi trabajo como cocinero, que hoy en día es muy exigente conmigo mismo, en el sentido de que tiene que ser una cocina sencilla, limpia, muy esencial. Y en ese sentido la ley KSL2, pues es una máquina que proviene, ¿no? De una forma de hacer y de entender, que concita muchos de esos mismos valores, ¿no? En cómo se fabrica, en cómo es de sencilla, en su apariencia, en su forma, ¿no? Y en lo que hay detrás de esta máquina, ¿no? En todo nuestro trabajo lo que buscamos al final es transmitir todo lo que hay detrás de nosotros, ¿no? La nueva leica sí que transmiten todos esos valores, ¿no? Sencillez, de alma, al final es una cámara con alma, ¿no? Y desde luego creo que para nosotros va a ser una herramienta muy, muy importante y que nos puede ayudar a mejorar muchísimo nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.